Amigos de HoraCero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en esta mitad de semana de la Vuelta a Veracruz en un teclaso le voy a platicar cómo va fluyendo por parte del Organismo Público Local Electoral de Veracruz la organización de los comicios del 2 de junio, en el que, por supuesto, en este estado elegiremos la gubernatura y las 50 diputaciones locales, además, por supuesto, de lo que está en juego en el plano federal, que es la Presidencia de la República, los escaños en el Senado y las jurules en San Lázaro. Por supuesto que el ciudadano es una parte importante, sobre todo, en este momento que se está en la etapa de capacitación y formación de funcionarios de casilla y de capacitadores electorales. Si llegan a tocar a su puerta, hay que abrir, hay que escuchar y, sobre todo, hay que participar, porque, insisto, usted es un factor para que estas elecciones que vienen sean las más transparentes y las más organizadas. De esto y más les platico hoy en la Vuelta a Veracruz en un teclaso, aquí, en HoraCero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.